Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien. Ya sabes que más o menos yo siempre ando un día con el tema de la música, que me gusta mucho. Y yo lo que quiero crear es un estilo musical nuevo que inspire, que motive, que contagie optimismo al mundo. Así que como un tema de música te voy a preguntar algunas cositas de música. ¿Normalmente escuchas música? ¿Es habitual? ¿Poca? Sí, escucho. Ni mucho ni poco, la verdad. ¿Cuál es el estilo que más te gusta y que tú sueles escuchar? La verdad que escucho de todo. Mucha música argentina. Antes me gustaba mucho la cumbia, ahora por ahí me gusta más el reggae. Música más tranquila, que no tiene nada que ver una con otra, pero estoy más en esa onda ahora. ¿Algún grupo así en que te guste en especial? Me gustan los Cafres. ¿Alguna canción así que te haya gustado y que tú la tengas como...? Hay una de los Cafres que se llama Hijo, que me gusta mucho. Ya sé. Y la verdad que por lo que hice, por lo que cuenta, me gusta. Es identificable. Aparte de alguna canción que creas que te recuerde de algo del pasado o algún suceso que tú la escuches y te recuerde algún logro, algo que hayas cumplido, un sueño cumplido o algo que tú lo relaciones. Bueno, me acuerdo de la de Cople, que tuvimos todo ese año con Guardiola escuchando esa música. No, no fue mal. Tuvimos la suerte de ganar todo con él y bueno, siempre que la escucho me recuerda un momento muy lindo. Ahora, una pregunta así que yo creo que también es importante, ¿no? Cuando escuchas una canción, ¿a qué le prestas más atención? ¿A la música o a la letra? Depende del momento. Depende de cómo me encuentre, qué necesite en cada momento. Por ahí me gusta más la música, el ritmo, la alegría y otras veces que, como vos sabés, a veces me pega de romanticón y me gusta escuchar las letras. Imagínate una canción en la que pudieras incluir los valores que te han ayudado a cumplir tus sueños, tus sueños, tus objetivos, lo que tú veas. ¿Qué valores meterías tú como de temática en esa canción? Bueno, a mí me gusta escuchar los temas o letras que son positivas, que incentivan a uno siempre a esforzarse, a querer más, a ir siempre para adelante, a pensar que las cosas malas por ahí no son tan malas siempre, que se pueden superar todo tipo de cosas y bueno, me gustan este tipo de letras. que te dan fuerza en los momentos de debilidad. No sé si te habrán visto o mucha gente te ha visto por las redes sociales con la guitarra y yo te quería preguntar cómo lleva el tema de los acordes y cómo lo vas practicando. De a poquito, la verdad que me gusta mucho, pero todavía no sé nada. Estoy aprendiendo, me gustaría saber tocar. Mientras estás tocando, ¿sientes algo especial? La verdad es que me relaja, me saca un poco de todo el lío que tenemos. Todo el estrés. Y me hace muy bien, me gusta, pero ya te digo, no sé nada todavía. Bueno, cuando sepas y vayas practicando, ¿alguna canción que digas me gustaría saber, aprender a tocar esta canción o este estilo de canción? Me gustaría saber tocar de todo, la verdad, porque lo veo que lo hacen tan fácil y para mí es complicadísimo, pero el estilo de música que me gusta escuchar y música tranquila, sí, me gustaría saber tocar. ¿Algún sueño que te quede por cumplir o algún objetivo que te gustaría realizar? Bueno, como siempre digo a todos los periodistas, cada año que empieza nos planteamos un objetivo y el sueño mío es poder conseguirlo cada año, como poder ganar todo con Barcelona, poder ganar el mundial que tenemos este año, que para mí y para Argentina es muy importante por lo que significa y ojalá pueda conseguir ese sueño. Como sabes, te he comentado, estoy creando un nuevo estilo musical en el que quiero inspirar, motivar, quiero también transmitir valores y contagiar optimismo, como tú bien dices, ayudar a la gente que en los momentos de debilidad da fuerza, contagiar optimismo al mundo a través de la música, estoy creando el estilo musical, en este caso también para dar la oportunidad a ellos. ¿Qué ingredientes? ¿Qué ingredientes? ¿Qué ingredientes? ¿Qué ingredientes? ¿Qué ingredientes es el que tú verías aquí en mi estilo? ¿No puede faltar algún valor que no pueda faltar para que diga con esto puedo ayudar? Bueno, nosotros lo comenzamos un poco, creo que los valores que vos tenés y que vas a poner son muy parecidos a los míos, por eso somos amigos y nos llevamos tan bien, pero un poco lo que te decía antes, el dar confianza a la gente, el transmitir siempre cosas positivas y de que luchen por lo que uno quiere, que con trabajo y esfuerzo todo es posible. Perfecto, pues no te robo más tiempo, muchas gracias y nada, un aplauso, un placer.